Bien, a esta hora tenemos información con la reportera Mariana Mata Dugarte, con ella hacemos contacto a esta hora. Buenos días Mariana, adelante. Hola Carlos, feliz saludo para ti y para todas las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión cuando inicie la recta final para estos comisos presidenciales del próximo domingo. La información no se detiene, por eso de inmediato escuchamos declaraciones del jefe del comando de campaña Venezuela Nuestra, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran haciendo la cobertura del evento electoral presidencial del próximo domingo 28 de julio. Ayer arrancó la gran marea humana de las fuerzas de la patria, de las fuerzas de la verdad, de los invisibles pareciera para algunos medios de comunicación. De los miles y miles y miles de manos que ha estrechado el presidente Nicolás Maduro en este peregrinar que lo ha llevado a visitar en el último mes y medio más de 180 ciudades con actividades de masas, con marchas, con concentraciones, con mítines, con sorpresas, se paran una bodega y en segundos aparecen cientos de personas para saludar a su candidato, para saludar a su presidente. Ha sido un proceso nunca antes visto en la historia de este país, como se ha distribuido por los cuatro puntos cardinales de nuestra geografía, nuestro candidato, nuestro presidente Nicolás Maduro. Solamente ayer, en nuestra frontera noroccidental, a pocos minutos de la raya con Colombia, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, en la más grande concentración humana que se haya visto en la historia de Paraguayón, en la historia de nuestros pueblos de frontera, de nuestros pueblos guajiros. Miles y miles de personas que acompañaron a la entrada de la ciudad al presidente Nicolás Maduro y luego un multitudinario encuentro de pueblo con su candidato presidente. Y de allí a poner agua para la población de Paraguayón, y luego otra vez para transportierra, para despegar desde Maracaibo y aterrizar en la bella ciudad de Coro y en el nuevo aeropuerto de la ciudad de Coro, para iniciar los multitudinarios cierres de campaña. No sé si ustedes vieron las imágenes, quizás puedan ver algunas imágenes que queremos presentarles aquí el día de hoy, pero igual, no se había visto en la historia de Coro una concentración humana, como la que ocurrió ayer en la avenida Manaure para encontrarse con el presidente Nicolás Maduro, para escuchar sus propuestas, para escuchar sus planteamientos, para dibujar el ritmo de la acción de gobierno para los próximos años, para bailar, para reír, porque si algo caracteriza a esta lucha de los leales, de los leales a Chávez, de los patriotas, de los que nos mantenemos firme en la defensa de nuestra vida, de nuestro territorio, de nuestra independencia, es la alegría. Incluso en medio de las adversidades que vivimos en el pasado, y que afortunadamente estamos ya superando, estaba la alegría del venezolano, la alegría de nuestra música, de nuestro baile, de nuestras sonrisas, y lo que ocurrió ayer en Coro es un evento impresionante que arrancó ayer, y queremos anunciarle hoy a los medios de comunicación que entre el día de ayer y el próximo día jueves estaremos en cierres multitudinarios en los 23 estados del país. Ya hemos ido con el candidato presidente Nicolás Maduro tomando las capitales, tomando las principales ciudades en concentraciones inmensas para los cierres de campaña del candidato de la lealtad del futuro de la patria, del candidato Nicolás Maduro. Lo que pasó ayer en Coro, verán en las próximas horas y en los próximos días, cómo es que se bate el cobre en materia de movilización popular. Vamos a los 23 estados del país a cerrar la campaña del presidente Nicolás Maduro. Y el jueves 25 el pueblo toma la Gran Caracas. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche vamos a concentrar, me atrevo a decir, millones de personas que se van a distribuir por todo el territorio de la Gran Caracas, desde Petare, desde Baruta, desde Latillo, desde el municipio de Chacao, desde las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador, de la llamada Caracas Histórica. Que bajen los 562 barrios que hay en Caracas. Que baje Petare, que bajen las urbanizaciones, que bajen las vecinas y los vecinos. Que son millones de personas que nos vamos a regar desde Petare hasta Catia. Y vamos a tomar con nuestra alegría, con nuestras consignas, con nuestra música, con nuestro ritmo, con nuestros artistas y con nuestro candidato, todo el territorio de la Gran Caracas desde las 10 de la mañana. Y no solamente serán los, me atrevo a decir, millones de mujeres y hombres de bien leales, patriotas, que quieren la tranquilidad, que quieren la paz, que van a defender la paz con su voto el próximo 28 de julio, no solamente millones los que marcharemos desde Petare, desde Chacao, desde las 22 parroquias de Caracas, no solamente. También vamos a movilizar más de 60 mil motorizados, que desde las 10 de la mañana van a estar haciendo actividades de agitación y marchas por todo el territorio de la Gran Caracas. Todo eso en el marco de los cierres de campaña. También estamos, y eso nos reservamos algunas informaciones, trabajando con fuerza nuestra maquinaria electoral para que no se nos quede ningún detalle sin atender a los efectos de que le brindemos a este pueblo la gran victoria que garantiza la tranquilidad, la paz y la lealtad a los más altos ideales de la República Bolivariana de Venezuela. Y después de la elección, a la calle, todas y todos, los millones que votaron para elegir a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a la calle, a defender el voto, a defender la paz y hacer respetar los resultados que emanen del Consejo Nacional Electoral. Olvídense de Pajaritos Preñados. Olvídense de Exitpol Chimbos. Olvídense de rumores a través de los bots y de las redes sociales y de los medios de comunicación internacional. En Venezuela y en cualquier parte del mundo lo que cuentan son los votos, papá. Son los votos, mamá. Lo demás es, como dicen en Colombia, pura baba, pura baba a la calle a defender nuestra victoria el próximo domingo 28 de julio. Ya verán cómo es que se bate el cobre. Lo vieron anoche en esa tarde, noche lunada de la bella ciudad de Coro. Lo verán hoy, en tres estados del país, las condiciones en las que se encuentra nuestro candidato amenazado de verdad, amenazado de verdad por el más brutal y poderoso imperio que haya conocido la historia de esta humanidad, no nos permite decir en cuáles estados vamos a estar el día de hoy ni el día de mañana. Pero sepan que vamos a ir a los 23 estados del país y que el próximo jueves 25 de julio, el día de Caracas, vamos a tomar con todo el pueblo la gran Caracas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Millones de personas vamos a desplegarnos en la más gigantesca marcha que haya conocido la historia de este país y vamos con más de 60 mil motorizados a acompañar esa marcha. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas por Canal I. María Ángel Hurtado. Hola, muy buenos días. El día miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció a través del programa con el mazo dando la existencia de un supuesto plan de conspiración realizado por un sector de la oposición, en el cual uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, en concreto Juan Carlos del Pino, iría a las instalaciones de Benición a cantar fraude luego del anuncio de los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio. ¿Qué podría decirnos al respecto? Si Diosdado lo dijo, es porque tenía los pelos en la mano. Porque si algo caracteriza a Diosdado Cabello y a su programa de los miércoles, es que cuando dice que el burro es negro, es porque tiene los pelos en la mano. Ahora, ya hay evidencias de ese fraude continuado por parte de los sectores de la extrema derecha, por parte del fascismo. Ya hay evidencia. Todas las mentiras que han señalado. Han dicho, cometiendo un delito electoral, por cierto, señor Pilieri, han dicho que ellos no van a reconocer el resultado del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué país del mundo un contendiente en una lista electoral se atreve a decir, no, yo no voy a reconocer lo que digan los votos? Yo voy a reconocer lo que a mí me dé la gana, típico, típico de ellos, cuando a los que estamos comprometidos, los que participamos en el evento electoral, es a que sea cual sea el resultado, debe ser respetado. Y nosotros vamos a defender en la calle nuestra victoria, porque es lo justo y porque es lo honesto y porque es lo legal. Es lo legal. No es lo que diga un medio, ya sabemos lo que van a hacer. Sabemos que van a tratar de filtrar, comillas, en algunos medios de comunicación internacional, algunas de esos supuestos exit polls. Ya sabemos quién va a hacer los exit polls, cómo los van a hacer, en la casa que empieza por B, alta, dónde van a estar, etc. Los vamos a ir, por supuesto, desmantelando ante la opinión pública cada vez que eso ocurra. Pero además se atreven a decir que no van a reconocer el resultado electoral. Nosotros, claro que vamos a reconocer nuestra victoria, por supuesto, no solamente la vamos a reconocer, sino que nos vamos a ir a la calle a celebrarla y a defenderla. Porque evidentemente lo que está montado es una patraña, una pantomima, donde ni siquiera señalan que van a reconocer el resultado electoral. Nosotros quisiéramos, por eso resaltamos lo que está ocurriendo, mírenlo allí, lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela, desde que Nicolás Maduro salió en su peregrinar. ¿Lo pudieron mostrar? ¿O pica la pantalla, Edgar? Son miles de miles de miles de miles de personas en los más recónditos lugares a donde ha llegado Nicolás Maduro Moros. Desde la parte más sur, nos fuimos para allá, para Opata, hasta Paraguachón, Ureña en el estado Táchira, y en todas partes el pueblo se va a la calle a abrazar a su presidente, a abrazar a su candidato. Y, insisto, para que vean, ojalá, algunos medios de comunicación internacionales reseñaran lo que está pasando. Hasta ahora no lo han hecho. Claro, medios reconocen, de manera venenosa, pero medios reconocen, por lo menos dicen que Maduro es el nuevo rey del TikTok. Los medios reconocen, los medios reconocen y después sueltan su veneno y su hiel y su amargura, allá ellos, que se tomen bastantes inhibidores de la bomba de protones, vale decir, omeprazole, es omeprazole, porque bastante acidez van a tener, tuvieron ayer con coro, van a tener hoy con tres estados donde estaremos, mañana y en estos días hasta el jueves en los 23 estados del país. Y doble dosis para los amargados, doble dosis el jueves, porque el jueves vamos a hacer millones de mujeres y hombres de bien leales en las calles de la Gran Caracas, toda la Gran Caracas, todo el día, las fuerzas del chavismo y 60 mil motorizados. Así que es evidente que ellos no están en un plan electoral, nosotros sabremos qué hacer para desactivar cualquier intento de torcer la voluntad del elector en Venezuela. Gracias. Por Telesur, Leonel Retamal. ¿Qué tal? Buenos días. Consultarle sobre lo que usted señalaba ayer de este escenario que se estaría planteando un Guaidó 2.0, decía usted, ¿qué previsión y cómo está manejando ese escenario de un eventual desconocimiento internacional de los resultados? Considerando, y le pongo un antecedente, que hay un informe de Wilson Center en que plantea todo este escenario electoral de Venezuela y ahí también está reseñado el tema de los exit polls, los resultados rápidos y un pronunciamiento rápido también de las instituciones internacionales de la denominada comunidad internacional. ¿Cómo esperan manejar ese tema? Y, en segundo lugar, si este lo ha podido expresar estos elementos al espacio de diálogo con Estados Unidos, el que usted forma parte y que dirige parte de Venezuela. Mire, nosotros nos hemos hecho expertos en desactivar cualquier bomba de falsas informaciones o de noticias falsas que rápidamente riegan muchos medios de comunicación internacional. Y, otra vez, ellos prefieren ser nombrados desde el mundo de la fantasía que en el mundo de la realidad. Porque lo lógico hubiera sido ir a una campaña electoral, hacer propuestas, ¿qué propuestas tienen, qué propuestas han presentado los candidatos de la extrema derecha o del fascismo? ¿Cuál? Han dicho lo que pensarían hacer, han dicho lo de las privatizaciones, han dicho lo de despedir 400.000 empleados públicos, han dicho lo de acabar con todos los programas sociales y las grandes misiones y las misiones sociales, han dicho que recurrirán de inmediato al Fondo Monetario Internacional, han dicho que entregarán la Guayana a ese equipo, porque todo eso está en sus planes y ya están comprometidos con eso. Pero prefieren poner otra vez, viste que resucitaron otra vez a las viudas del grupo de Grimas, viste que por ahí sale Pastrana y el otro y el otro, otra vez Andrés Pastrana, otra vez. Y entonces, lo que dicen es ofensivo, es grosero con el pueblo de Venezuela. No, eso ya está listo. ¿Y a cuenta de qué? Usted es colombiano. O el otro que es paraguayo, o la otra que es peruana, o el otro que es ecuatoriano. Ocúpense de sus países y ocúpense de sus cosas. Que aquí lo que va a haber es una victoria de las fuerzas de la paz de Venezuela que les va a volver a tapar la boca. Y eso es lo único que nos importa, Leonel. Ellos van a volver a montar todas sus patrañas. Si en el 19 se atrevieron a agarrar a un imbécil para que se autoproclamara en una plaza y se lo creyeron, porque, bueno, la imbecilidad es libre. Y la capacidad para cometer actos imbéciles por parte de algunos seres humanos escapa a cualquier escudriñamiento de la imaginación. Pero hubo gente que se lo creyó. El presidente del país más poderoso del mundo, otrora más poderoso del mundo, se lo creyó. Y le dio plata, millones y millones y millones de dólares. ¿Y qué hizo Guaidó con esa plata? Se la robó, se la gastó. Tiene tremendos penjados ahorita en Florida. Y el otro tremenda casota en el barrio de Salamanca, en España, Leopoldo López. Y Antonio Ledesma, ni se diga. Su compañero de partido por muchos años, Henry Ramos Ayub, decía que usted agarra el Código Penal de Venezuela y lo suelta y cae al piso. El delito que caiga en esa página del Código Penal, ese delito lo cometió Antonio Ledesma. Lo dice y todavía lo dice Henry Ramos Ayub. Unos ladrones que además se van a disfrutar de los millones y millones de dólares que les dieron para montar esa patraña. Y ahora van a lo mismo, a lo mismo. No, no es necesario, lo han dicho, esta barbaridad la han dicho. No es necesario que el Consejo Nacional Electoral cuente los votos, porque es que ya el resultado es evidente. Para nosotros el resultado es evidente, sí lo es, pero claro que queremos que el Consejo Nacional Electoral cuente los votos. Entonces, claro que queremos que emita el boletín definitivo con la tendencia irreversible. Y cuando el CNE proclame al presidente Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, nos vamos para la calle a defender y a preservar incluso la paz de quienes votaron en contra. Porque todos somos venezolanos y todas somos habitantes de esta tierra de gracia. Porque nosotros no solamente vamos a defender la paz nuestra, sino la paz de todos y de todas. ¿Qué es lo que quieren los venezolanos? Eso es lo que quieren. Entiéndanlo de una vez. Estar en paz, poder lanzar su emprendimiento, poder mejorar aún más sus condiciones de vida vista la recuperación económica que tiene el país. Así que ya nosotros sabemos cómo hacerlo y ya estamos preparados para hacerlo. Y quiero que por favor le tomen el pulso a lo que está pasando en estos días. Han tratado de ocultar. A veces se cuelan noticias como titular al presidente Maduro como el rey del TikTok. A veces aparecen algunas imágenes. A veces aparecen alguna fotografía. A veces hacen mutis por el foro y dejan de publicar las fotos con el gran angular ese que tienen, que compraron en Nueva York. Que las toman casi del subsuelo para ver si pueden ver algún tipo de grupitos de gente. A veces. Pero yo no sé cómo van a ser para ocultar lo que arrancó ayer en coro. Yo no sé cómo van a ser para ocultar lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar mañana. Lo que va a pasar pasado mañana. No sé cómo van a ser para ocultar la más grande concentración humana que se va a soltar en la Gran Caracas desde las 10 de la mañana el próximo jueves 25 de julio. Les va a costar ocultarlo. Y mientras más nos oculten, más nos mostramos. Y mientras más mientan, más votamos. Y mientras más intenten montar patrañas desde el exterior, más los derrotamos. Gracias. Entonces, las declaraciones de Jorge Rodríguez, que fue el comando de la campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, quien conversaba de cómo serán el despliegue y las movilizaciones a lo largo de estos días de cara al cierre de campaña electoral el próximo jueves. Destacaba que el candidato del gran pueblo patriótico, Nicolás Maduro, se desplegará por todo el territorio venezolano. Y el día viernes, jueves, se realizarán diferentes manifestaciones de respaldo a su candidatura acá en la Gran Caracas. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con más de 60.000 motorizados. Es la información y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante. Gracias.